El Libro de Salmos, capítulo 52 ¿Por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? ¿No te das cuenta de que la justicia de Dios permanece para siempre? Todo el día conspiras destrucción. Tu lengua es cortante como una navaja afilada. Eres experto en decir mentiras. Amas el mal más que el bien y las mentiras más que la verdad. Te encanta destruir a la gente con tus palabras. ¡Mentiroso! Pero Dios te herirá de muerte de una vez por todas. Te sacará de tu casa y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos lo verán y se asombrarán. Se reirán y dirán, ¡Miren lo que les pasa a los guerreros poderosos que no ponen su confianza en Dios, sino que confían en sus riquezas y se vuelven más y más atrevidos en su maldad! Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Te alabaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho. Confiaré en tu buen nombre, en presencia de tu pueblo fiel. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca Lectura Pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!